aplaudan de verdad la alegría la alegría si de verdad se siente se siente la energía cuando entra Donity Bicho al mercado comunicacional es un orgullo cuando un hombre presenta no se interrumpe es que hay algo que no se me puede olvidar con permiso del productor señores yo tenía años a mi me están llamando gente de que para que lo salude que lo salude por aquí por la Donity Bicho me llama usted está viendo yo no sabía que la gente que todavía se usaba los saludos para si uno cobrara pero yo fuera rico tú cobras por los saludos descubrió que el agua moja nos fuimos aquí estamos de verdad comente suscríbase a este contenido a contenido de calidad de Donity Bicho señoras y señores una convocatoria del internacional mamola para que usted vea que yo no hablo cobayacón yo recomiendo algo es porque es bueno usted quiere ver quédese ahí que le voy a presentar el menú para que usted disfrute de lo que viene a continuación el comercial de cervecería donde Brea Frank es la figura crea polémica porque dice que vende cultura haitiana Moisés Alce dice que Adonis TV Show debe desaparecer le da mamola, le da Chanel, le da Samuel le da todo el mundo ay Dios mío Kenny Valdés reitera que Juan Esteban nuestro productor no es periodista esto y mucho más en Adonis TV Show ahí está de verdad exquisito no el contenido que ustedes van a disfrutar gracias a estos panelistas que le vamos a hurgar en cada de las noticias y ya está en el mercado ya está copando el mercado de informaciones ahí está Moisés Alce talento joven dominicano que descoyó Univision mucha envidia reportero de afuera mucha envidia de muchos que no han podido llegar donde él está y sigue avanzando reportero sin nómina vamos a ver el corte ahora de lo que expresa el joven comunicador sobre mucho talento de lo de aquí ay ah no Moisés pero espérate pero espérate tú me acabas de decir trayectoria y él tiene 25 años 30 años en los medios siendo payaso o sea él no puede es que es un payaso un bufón toda su vida se ha dedicado a ser un bufón qué comentario me mola la gente lo toma en serio nada el mismo show de siempre estallando celulares haciendo show que todo el mundo sabe que son montados tiene gente ahí que hace una pauta para acabar gente sin ningún aval sin ninguna prueba Chanel lo sacan de telemicro tendrá todos los años del mundo como humorista pero mi hermano tú lo que estás ahora es hablando mierda en youtube de gente que tú ni siquiera conoces de gente que tú no dominas el ingeniero urbano tú no dominas nada tú no crees un comediante tú quieres hacer un nombre dañando trayectorias de gente sin concepto entonces el programa por mí pudieran eliminarlo mañana o sea si de ti te lanzara a Donny TV Show tú lo borras yo lo borro del mapa para mí ese programa bueno ahí está la versión de este joven comunicador como él se expresa de muchos de nosotros los talentos que estamos aquí con respeto si a mí me dijo la verdad yo no me voy a por eso que nadie va a creer por eso que nadie cree en ti no no tú eres muy tú tienes que darte a respetar Lisandro conétame la cuestión Lisandro aquí de mí dijo la verdad yo he sido un payaso tú sientes sí sí yo siento así y no niego porque lo mío es entretener y traer y traer la risa al espectador ahora ahora de Chanel de Chanel sí se dirigió a él de verdad que sí ok de Chanel se dirigió a él con mucha certeza entonces y le dijo la pura verdad en la cara le dijo según él qué sé sí dame decirte algo dame decirte algo mamola dame un segundito dame decirle algo aquí lo tenemos en línea no no dame decirte algo espérate que lo tengo en línea lo tengo en línea lo tengo en línea espérate vamos a ver si está adelante buenas tardes a ver a ver si está aquí Moisés hola mamola dame un aplauso a Moisés Salced de verdad un aplauso ahí aquí tengo no no quisimos contactarte porque de verdad aprecio mucho un momento estoy hablando con Moisés Salced un próspero comunicador de avanzada de estos medios sí Moisés está en línea estamos en el aire aquí en Adonitivichó tu alocución salió un momento salió un momento del estudio porque estoy en trabajo pero cuéntame en qué te puedo ayudar mamola tus declaraciones de mí no preocúpate de mí porque yo soy un actor de la comunicación y para mí que tú me digas payaso yo me siento contento de verdad porque estás reconociendo mi trabajo sí 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 ahora ahora tú decir despacharte de la forma del verbo que usaste contra Chanel le guisamos a nuestro compañero yo creo que tú te pasaste un poquito ahí rompiste un poquito lo que es la barrera es que cuando es que cuando una persona solamente expulsa excremento de su boca sin tener alguna base las cosas que ha dicho Chanel de la figura de este país solamente por buscar view por un sonido porque ya no está viviendo del humor tiene que lamentablemente estar todas las tardes ahí emitiendo juicios de valor sin tener el aval para hacerlo porque Dios que no tiene el aval no es porque él no tenga la inteligencia sino porque todo lo que emite es bajo un supuesto de lo que él piensa no porque sea la realidad cuántas cosas no ha dicho él de mí me mandan todos los videos y yo nunca le respondo nada porque se nota un resentido de los medios cuando las personas son resentidos así no tienen malagradecido además hablando de la planta televisora donde trabajó espérate 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 no no espérate dame decirle algo escúchame escúchame yo no estoy dispuesto no yo no estoy dispuesto a escucharlo él puede decir lo que él quiera yo te tomé la llamada a ti por la la experiencia pero y quién eres quién eres tú para dime quién eres tú mi amor dime una vaina aquí antes que porque tú tienes mucho trabajo dime una cosa te gusto como hombre dímelo aquí porque solamente así óyeme lo que te voy a decir Moisesito eh dame decirte algo llévalo suave para que no te suba la presión si yo sufro de la presión dame decirte algo nunca he tenido nada en contra tuya nunca te conocí en estos días y eso de que estoy hablando de telemicro cuando tú no tengas que hablar vete a jugar con un palito aplátate y ponte a jugar con vaina con un palito segundo segundo tengo más trayectoria que tú conozco los urbanos de este país porque tengo mi vida entera con ellos encima en programa en la ruta telemicro oíste o sea yo sí sé quién es Bulleen 47 yo sí sé quién es secreto lo conozco a todos tú no recuerda que tú eras un enganchado de Univision un reportero que ni en nómina tú estabas ni en nómina y eso de telemicro a mí tú no me vas a hacer daño con eso he dicho siempre lo digo aquí telemicro es mi casa y no tengo ganas de que me llamen yo estoy bien mi hermano ahora no voy a hablar mal de telemicro esa campaña que tú quieres hacer mi a mí y hablando mal de telemicro nunca voy a hablar mal de telemicro ni de comedia usted lo que está lambiendo y óyeme bien si sigue jodiéndome por eso por eso no te permitieron la entrada adiós mi amor no 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 que me prohibieron entrada a mí no yo me fui yo lo hice yo estaba en el ascensor y me dijeron que tenían que llamar a Miguel digo a Miguel no yo me voy a Miguel Alcántara yo me voy y Chanel Leguizamón se fue y Chanel no te dejaron entrar la tuya que no es válida y si me sigues jodiendo voy a decir voy a decir por quien tú estás y quien es tu marido a mí no me jodas a mi cuidado es que coño que tú lambes demasiado también coño es que tú irrespeta a la otra tú lo irrespeta tú lambes demasiado bastante tú es que eres el diablo tiene ese muchacho no 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 y renuncio a esta mierda no 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 espera un momento usted irrespeta al otro renuncio no 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 renuncio coño usted irrespeta al otro no jodas no falta respeto asume tu postura me voy a sentar pero me voy y no vuelvo a matar asume tu postura y di porque dejaste a todo el mundo coño con el deseo quien es el marido de él dime cuidado a que no lo dices no te pongas a que no lo dices no 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 que no digas que me sigas jodiendo pero di quien es mira oye una vaina a que no dices si me cogen tu boca otra vez voy a decir quien es tu marido usted no tiene talento coño para todo donde usted está conmigo no jodas coño buen mierda yo no sé yo no sé cuál fue el afán de mamola hacer una introducción donde dice que monse salse acabó con parte del elenco se puso él que claro acabó contigo conmigo no puso a chanel a mi me reconoció a ti te dijo payaso lo que yo soy por eso que no lo respetan él tiene razón no lo respetan puso a chanel pusiste a chanel pero me pusiste a mí y no vi en qué momento salse habló mal de mí o sea tú estabas buscando sisaya para que yo me lo metiera en el entrebolsillo o chisme tuyo chisme para hacerme chocar aunque no haya el problema de ustedes lo tienen ustedes pero no sé para qué tú me pusiste en la introducción de que acabó con parte del elenco y me pone que Samuel conmigo no ha hablado de nada no de falsa información buscando chisme tampoco él habló en general del programa él dijo que si es por él desaparece o sea que eso incluye a Villeguito el que llega dudo que en la actualidad Moisés sepa quiénes somos los que estamos en el equipo completo en la actualidad puede ser que él sepa de Mamola de Chanel pero dudo que sepa que Juan Esteban está en la producción y que incluso yo estoy aquí él lo sabe él lo sabe él bueno no sé porque lo ve él lo ve entonces ahí me salpica a mí me salpica y ahí no te lo voy a aceptar Moisés porque al contrario yo siempre he hablado bien de él de que un fajador de que un muchacho que hace su trabajo independientemente del tema personal no está bien yo lo respeto y del tema personal que tiene contigo eso yo lo respeto porque cada quien tiene lo suyo sin embargo para mí Moisés está haciendo un excelente trabajo se faja porque me consta de lo de Univision él hace o no sé si todavía lo sigue haciendo hacía reportaje por paga pero él no es el único no ningún corresponsal no estaba en nómina mentira no estaba en nómina no es nómina se paga por el trabajo que tú envíes si te lo reciben tú entiendes porque eso muchas personas de aquí también lo hacen así y eso no tiene nada de malo si mañana yo negocio con Univision así yo le doy feliz yo pienso que ha cogido como una forma muy negativa esto del dime y direte no lo estoy entendiendo es un joven a la imagen que he visto una niña que tiene buenas expresiones pero lo que dice eso me quita la profesionalidad que debe tener como comunicador además decir que que desaparezca un medio es decir acabar contra ti mismo por eso dicen que entre bomberos no se pisan la manguera eso es una situación que hay que mantenerla en los medios yo no entiendo yo ahora que estoy trabajando estoy buscando a ver que es lo que está pasando en los medios de comunicación como te dicen en la aviación tú tienes que hacer un vuelo de refrescamiento para tú volver a poner a volar un avión yo como piloto hablo con esos términos para yo volar el avión que yo acostumbraba siempre me toca cinco horas a veces entonces cada vez que tú haces ese vuelo tú tienes que hacerlo lo mismo yo estoy haciendo aquí entonces estoy viendo tratando de entender lo que está pasando pero cuando veo gente de ese nivel que se expresa de esa manera me confunden yo si no estoy contento yo ya la chachara de ustedes hablando de los chismes la vaina chisme barato yo estoy indignado yo 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 el internacional mamora con la cervecería nacional presidente y se lo voy a enrostrar de frente en este contenido como es posible que ustedes vengan a echarle vaina aquí a uno a traerle tantos actores buenos que aquí en República Dominicana y vienen y contratan a Barber Cue director de allá de la banda haitiana allá para hacer un comercial píralo ahí Barber Cue ahí falta el fusil solamente el fusil solamente usted le pone el fusil ahí a Barber Cue el de la banda haitiana que están allá ese no es Brea ese es Brea Fran que Brea ese es Brea Fran mi amor claro con una producción 100% dominicana pero donde da eso dominicana mira lo que está ahí mira en escena a mi me encantó mira lo que está es verdad tú le pones un fusil como dice mamora tú le pones un fusil Barber Cue es puro y es de los vainas y el paño mira arriba la vaina de brujo también pero cuidado si eso era lo que quería cervecería justamente recuerda que toda la publicidad es buena según dice un dicho y yo como publicista te lo puedo decir muchas veces se puede crear una controversia con un comercial dudo que esto que la intención haya sido de familiarizarlo con nuestros hermanos haitianos que son nuestros hermanos pero sabemos que cervecería es nuestra verdad 100% dominicana era era no es nuestra es nuestra yo creo que estuvo bonito el porcentaje el porcentaje de la mayoría de la cervecería es brasileña bueno pero tú me entiendes es de Brasil pero como claro exacto como marca sigue siendo nuestra marca país o sea individualmente de eso o sea independientemente de eso a mí me gustó el comercial yo no me siento di que ofendido di que hay pie no a mí me gustó el comercial ahora yo respeto la opinión del que no le haya gustado claro sin embargo a mí me parece que cervecería con esto logró un buen sonido y eso está bien lo bueno yo no tengo opinión está bien no tiene nada que decir no te empapado es mi opinión no 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 escúrsame no cuidado no no te empapado si no tienes que decir no te empapado no no te empapado primero primero mira yo vi perdón no no yo sé lo que pasa es que cuando yo trabajo con gente lambone como tú que te comen y te deja coño cagar coño de un mierda como ese me saca pero aprovechen tírense foto conmigo tírense foto me gustó porque que hay detrás del comercial mata de plátano eso no identifica a nosotros si o sea porque él tenga un pañuelo eso significa de que es brujo o sea tú estás diciendo que no se puede hacer un comercial aquí con un moreno porque haitiano porque entonces y si haitiano no tú sabes por qué dime lo que quieren en contra de Haití tú sabes bien que a Breafrán lo trajeron chiquito de jabón primero a quién a Breafrán quién hablando hablando disparate hablando disparate porque tú no has logrado ni vas a lograr nunca lo que ha logrado Breafrán no sabes pegado pegado se pegó allá afuera en la mega después después se pegó en la 96.7 en New Jersey se pegó aquí en Telemicro Inmortal tiene la UCA ahora que Breafrán es una marca tú no has podido lograr eso dile que diga Perejil dile que diga Perejil pero si te dejan cruzar a ti si te dejan cruzar a ti por la jabón lo va a decir muy bien y bastante bien que habla Brea la presidenta logró lo que quería claro que sí yo no le veo nada de mal yo pienso que quisieron diversificar no quisieron ver mostrar el rostro de Breafrán en el artista sino quisieron mostrar otra personalidad lo quisieron hacer algo como ¿cómo le llaman esto? caribeño algo como caribeño porque eso es lo que da el matiz caribeño y no lo quisieron vender como Breafrán y punto porque otro disfraz que le pongan otra pinta va a ser un personaje cualquiera y como quiera va a chocar con algo si le pusieron una ropa que se parece a un brasileño que ahora es brasileño que si le pusieron que ahora es colombiano como quiera va a ser malo pero yo no lo he visto el comercial completo pero vi por lo menos esa foto y está muy chulo búscalo para que tú veas está chulísimo mira yo no quería hablar de este tema pero hace mucho hay una componenda en contra de la República Dominicana eso eso es algo que si ustedes ven la película más taquillera que tienen estos días que es La Pantera es una película que está en Disney y se realiza en Haití tú ves que la mayoría de lo que están interactuando están fortaleciendo lo que es la raza haitiana sí y cuando nunca estuve de acuerdo con la venta de la cervecería cuando se vendió el 49% de las acciones a la compañía brasileña no como negocio sino por lo que dice Juan Esteban hace un ratito que la cervecería es una marca país era la cervecería era marca país en un momento ahora mismo nosotros nos queda el béisbol el béisbol no queda como marca país no queda el merengue que hay que trabajarlo muchísimo son muchas muy pocas cosas las que no quedan por la componenda que hay internacional en contra de la dominicanidad y si nosotros no ponemos el ojo a donde tenemos y no ponemos cuidado que va a suceder vamos a andar como andaron los israelistas divagando por el mundo sin patria por más de mil años porque duraron todo ese tiempo porque los despatriaron de su propia tierra entonces aquí en República Dominicana nosotros no somos la cantidad de dominicanos más que los haitianos porque los haitianos con lo que hay aquí nos doblan casi hablamos casi de 20 millones de personas entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en el mundo y la República Dominicana mira nunca había hablado de este tema y yo aprecio el trabajo que hacen los haitianos en la mano de obra ahora yo no comparto con su cultura porque mi cultura es dominicana mira lo que pasa es que en este comercial en este anuncio la cervecería le interesa el mercado haitiano para la cerveza la va a proyectar para que los haitianos beban y eligieron a Brea Frank tú tienes algo en contra de Brea Frank envidia es lo que veo en ti le envidia a Brea Frank que es un tipo exitoso y que yo estoy hablando mal de él tú claro que tú estás hablando porque tú lo estás comparando con un haitiano tú estás acabando con él con su figura es diferente no se ve Brea Frank felicidades Brea Frank pregúntale a Brea Frank que va a estar inacio pregúntale para que tú vas a creer no que va a estar inacio cuando haitiano cuando tú sepa hablar haitiano tú se lo pregunto